Estamos fregados en México, bueno aquí también, pero aquí ganamos dólares y allá el kilo de carne esa que traje para eso, 204 pesos el kilo, mandé a que me comprara con 100 pesos que traía y le dije cómprame tortillas de harina, pues no acaso para dos paquetes o paquete y medio y no trae ni, que 20 tortillas eran normales que trae el paquete, está bien caro todo, yo no sé verdaderamente cómo está la gente viviendo en México, con un sueldo de 200 o 207 pesos el mínimo al día. Ahí está la fergadera y tú a Jody pide aumento, pide aumento cada rato, ya por eso ahorita voy a pedir otro. Sí pues, tiene que porque no alcanza, aquí igual todo está subiendo, aquí también todo está subido, bueno ya los huevos bajaron, se bajaron los huevos, pregúntele a quién, eso sí. Oye entonces, entonces por ejemplo la gente que quiere ir a comer a un restaurante, y están llenos los restaurantes, donde las cenadurías llenas así los tacos, tacos ahí en Tijuana, el fran, el fran que están llenos así, diario. Un día pedí yo un taco de lengua y me costó 80 pesos. Ay no, hasta la lengua más cara. 80 pesos un taco de lengua. Y la cerveza cara, pero la gente toma. No sé cómo le hace. La cocina de la gran señora de acá, doña Rosa Rivera. Porque no tiene de la otra sal de grano, tiene pura sal refinada. Oh santo, pues compra, déjate caer. ¿Usted sabe cuál es la sal piteada don Pedro? ¿La sal qué? Piteada. No. Sal piteada, sal piteada no. Usted está listo en México en los restaurantes, ponen en un trastecito la sal. Entonces tú lo agarras con la mano y se le echas. Así dice la sal piteada, porque vas al baño no te lavas la mano. Oye, así, oh no. Andan compartiendo manos. No, no. Ayer que fuimos a Tijuana me dijeron, hay buenos tamales, ahí voy yo, en Granada. No, no hay mejores tamales que los que yo hago, no. Aquí se le verá a la masa, al amor, a la cantidad. La masa, la carne, todo es algo diferente. Entonces, estaba viendo que estamos fregados en México. Bueno, aquí también, pero aquí ganamos dólares. Y allá, el kilo de carne esa que traje para eso, 204 pesos el kilo. ¡Anda, está más caro que sí! ¿Cuánto está aquí? Yo no sé, pero es la pulpa, pulpa bola. La carne de pecho, como 189 pesos el kilo. Que es para cocer, para deshebrar. Mandé a mi amiga, porque ya no me quise bajar del carro, que me compraron unas tortillas. ¿Cuánto, cuántos del kilo? ¿De qué? 186 de carne de pecho para cocer. Mandé a que me comprara con 100 pesos que traía y le dije, cómprame tortillas de harina. Pues no, acá sopa dos paquetes o paquete y medio. Y no trae ni, ¿qué, 20 tortillas? ¿Serán normal las que trae el paquete? No, no trae ni, sí. ¿Pero a qué se deberá? ¿A qué es frontera o así está todo México? Está todo México bien caro. Y estaba yo, ya ves con el señor que hemos ido al mercado, ahí donde compramos la verdura, los jugos. Le dije, ¿cómo está? Oiga, pues bien aquí. Oiga, le digo, ¿por qué está todo tan caro? Le digo, luego el dólar ya, el peso ya de este, ya o el dólar se devaluó. ¿Qué pasó? Dice, pues todo, dice, y todo ha subido y los precios, y el dólar bajó y los precios siguen arriba. No, no los bajan. Entonces, por ejemplo, 16 pesos estaba el dólar 16.40. Y luego, cuando quieres comprar algo, por ejemplo, te pones y le das vuelta aquí a la cabeza si sabes pensar, si sabes multiplicar. Y sí, pues la fregada, pues ¿a cuánto está? Está bien caro todo, yo no sé verdaderamente cómo está la gente viviendo en México. Con un sueldo de 200 o 207 pesos el mínimo al día. La gente que vive del mínimo, olvídate. Vi y lo digo. ¿Vivaste como mil pesos a la semana? Vi la comida, vi el frijol, porque a mí me llamaba la atención el frijol peruano de México. Estaba a 61 pesos el kilo. Sí, así es. 61 pesos el kilo ahí en el Calimax. Sí, sí, sí. Entonces, ah, todo, me vine yo asustada. Los tamales, 30 pesos un tamal. Y la cerveza cara, pero la gente toma. No sé cómo le hace. Porque una cerveza, 37 pesos. Ándale. Más de dos dólares, ¿no? Y ella, dos cincuenta, ¿vale? Una grande. Pues sabe cómo pistearán, no sé. Entonces, estaba yo diciéndole a mi hermana, oye, está carísimo. Y le hablo yo a mi sobrina, a Laurita. Óyeme, Laurita, ¿cuánto está el mínimo? ¿200 o 200 a 207 pesos el mínimo? Es lo que está ganando la gente. Entonces, ¿qué come? Está atrasado, está atrasado la cosa. ¿Cómo se puede comer? Ah, vi unos guamúchiles que ni embarazada los compró. Este, estaban a 200 pesos el kilo. No, le dije a Lupita, no estoy embarazada para comerme unos guamúchiles ahorita. No, están muy caros. Pero que voy a Tijuana y los veo que estaban a 200 pesos el kilo. Ahí está la fregadera. Y tú, a Jodi, pide aumento cada rato. Ya por eso ahorita voy a pedir otro. Sí, pues, tiene que, porque no alcanza. No alcanza. Aquí igual todo está subiendo, ¿eh? Aquí también todo está subido. Bueno, ya, los huevos bajaron. Se bajaron los huevos. Pregúntele a quién. Eso sí. Yo lo llegué a comprar a 17 pesos. La cartera de cuántos huevos trae las dos, cinco. No lo vayas a traer como la Jenny que los traía así como el toro colgando. Así eran de grandes. Dicen, don Pedro, su nieto el rey es igualito a usted. ¿Cómo? Su nieto el rey es igualito a usted. Sí, sí. Haz de cuenta que me cagué en él. Yo creo, sí. Bueno, mira, nos reímos y haz de cuenta que me estás viendo la misma cara. Ya. Se parece más a mí que a Lupillo. Te quedas asustado. ¿Cuánto cuestan el vaso? 60 pesos. Fíjate. Si gano 200 pesos y me como unas tunas, me quedan 140 pesos. ¿Y qué voy a hacer con 140 pesos? ¿Voy a comprar un medio cuarto de frijol? Oye, entonces, por ejemplo, la gente que quiere ir a comer a un restaurante. Y están llenos los restaurantes. Sí. Onde las cenadurías llenas así los tacos. Tacos allí en Tijuana, el flan, el flan, que están llenos así, diario. Un día pedí yo un taco de lengua y me costó 80 pesos. 80 pesos es un taco de lengua. Yo me vengo asustada cada que voy a Tijuana. Digo, yo creo que yo ya no voy a venir trayendo nada. Todo está bien caro, todo está igual. Entonces, la gente que me digan, que nos digan, ¿cómo le hacen? Porque. ¿Trabajarán mucho? Pues yo pienso que la pobre gente que sufre es la que gana nomás el mínimo. Hay gente que son, por ejemplo, contadores públicos, que son a... O que tienen alguna... Ajá, que tienen alguna, ¿cómo se llama? Profesión. Un negocio y así pues sí te puedes hartar y puedes comer lo que quieras. Pero, ¿ganando el mínimo? ¿Cómo es tu tarjeta? ¿Tú tarjetas? ¿Están llenos de la tarjeta? ¿Cómo crees? No. 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 Ya estamos fregados. Saludos a mi amigo Humberto Armas Cornelas, el mago ahí en Hermosillo de Sonora. Dice, me encanta verlos, siempre los veo, pero nunca comento. Dice, cocinando y charlando con Maymash. ¿Con quién? Maymash. Es un canal, yo creo. Oh, a lo mejor. Un saludo para todos los canales, para todas las colegas que cocina. Oh, Maymash. Maymash se llama. Mi gente bonita, sigan al canal ese de Maymash. Síganlo, denle, pónganle likes. ¿Tú cómo sabes quiénes son? Pues ahí, pues sí, es el canal, pues que lo sigan. Ah, eso sí. Nada perdemos con recomendarnos. No, no, y el saludo para toda la gente, para, ¿cómo se llama María Tavares? Acuérdate que si eres envidiosa, lo que envidies no se te va a hacer. No, no. No, María Tavares, a Cristina, para que vean. Dice Yadira Ramírez, doña Rosa tan bondadosa permite al exesposo, ni por padre de mis hijos yo jamás lo volví a ver. Ya vejetes lo buscan a uno, ¿por qué? Porque ya no pueden. Porque andan queriendo a ver qué, pero no. Sí, mejor comemos prójimo. Ok, gracias, que Dios me los bendiga a todos. Bye, bye. Bye. Bye.